Fadul Martínez, de 20 años, fue presentado ante el Juzgado Penal Municipal con fusiones de control de garantías, quien lo envió a un centro carcelario luego de escuchar a la Fiscalía, quien lo señala de ser el responsable de propinarle un impacto de bala, pasada las 8 de la noche del martes en el barrio San Fernando, a su novia Adriana Estrada Martínez, quien además contaba con dos meses de embarazo. La Fiscalía le imputó los cargos de lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego. Este, a su vez, no aceptó los señalamientos del ente acusador. El revólver calibre 38 con el que se cometió el hecho se encuentra a disposición de la Fiscalía. La bala que impactó en el cuerpo de Adriana Martínez le afectó el pulmón derecho, la vesícula y el hígado y se mantiene en estado delicado en una clínica de la ciudad.